Tengo el valor de decir que no quieres seguir Si intentas no acercar, entonces ya te perdí Te extrañaré tus pensos, sé que cada uno fue genuino Mi amor fue real, pero al final siempre lo arruinó No puedo detenerte, pero si te vas, llámame contigo Lo menos que quisieras que se divida nuestro camino No lo consigo de cualquier manera Sin quererlo siempre un pensamiento tuyo llega Te amo y no quiero vivir en la soledad Mi amor te pido a gritos que le tengas piedad Piedad, que mi amor por ti nunca se me va No sé qué es lo que pasa, que ni se va la soledad Algún día sé que volverá, pero el que ama una vez pues nunca vuelve a amar Quiero estar a tu lado, me tiene desesperado Cuando salgo pa' la calle todo lo he recordado No he olvidado ese momento que te tuve a mi lado Si nacieras otra vez quisiera haberte encontrado No lo consigo de cualquier manera, sin quererlo siempre un pensamiento tuyo llega Te amo y no quiero vivir en la soledad Mi amor te pido a gritos que le tengas piedad